La Comuna de Calle Larga Bienvenidos a la Comuna de Calle Larga. Este es un pueblo donde pasan cosas muy extrañas. Por ejemplo, esta es la historia de Pedro Perlas. Este conejito no siempre fue un blanco roedor. Desde que yo era un joven suelo, el conejo ha hecho la misma rutina casi todos los días, recorriendo desde la plaza de Calle Larga hasta el celo de la Virgen para dejar ofrendas, principalmente perlas. Nuestros queridos visitantes se preguntarán, ¿por qué un conejo haría tal cosa? Déjame contar esto a mí. Antes de ser un tierno y esponjocito conejito, yo era un rudo y temido ladrón internacional de joyas. ¡Ay, mi cuello! ¡Ayúdame! ¡Guajajá! Pero un día fui muy ambicioso y le robé a la persona equivocada. Cuando Pedro Perlas le robó a la Virgen, ella enfurecida lanzó un castigo terrible sobre el ladrón. La Virgen, enojada, me castigó convirtiéndome en este conejito. La Virgen le dice a Pedro Perlas que deberá llevarle mil perlos para volver a la normalidad. Pero ya entregué 999 y este viejojo tiene la última. ¡No! ¡Conejo de miel, chica! ¡Me robaste la perla! ¡Por fin volveré a ser humano! Lo que Pedro Perlas no sabe es que todavía es un fugitivo y la policía aún lo anda buscando. ¡Alto! ¡Deténgase ahí! ¡Oh, no! ¡La policía! ¡No! 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 ¡No!